de la península, el lado atlántico, donde hay una... suele haber una familia de orcas que Beto estudió durante años en la fauna y recorriendo la península caímos por ahí con José María Morales, el productor español de Faro de las Orcas y coproductor de la cúpula ballena en ese entonces. Y ahí fue cuando Beto nos contó la historia de Faro de las Orcas y nos regaló unos libritos, una edición muy humilde de un libro que él había escrito que se llama Agustín Corazón Abierto, que nace también de esa historia que él le ocurrió, que es una historia verdadera. José María se enamoró de esa historia y desde entonces, hace ya esto, yo qué sé, 15 años, no sé si, estuvo tratando de llevar adelante la película que finalmente es esta que se presentó anoche en Pinamar y que se estrena ahora en Semana Santa. Y los acompañamos en la producción de esta película los otros dos coproductores de la múltipla ballena, que fueron para vos y yo. Volvimos a estar los tres juntos, José María nos pidió que lo acompañáramos nuevamente así como él nos había acompañado en aquella película. Bueno, y él por otro lado es coproductor de todas las películas que hacemos, con historias, particularmente de todas las películas de mi hija. Lucía fue la primer guionista de esta historia, el primer guión se lo encargó José María a Lucía cuando Lucía todavía no había dirigido su primera película, no había hecho todavía que quise que sí. Y ahí arrancó de ese primer guión que José María le encargó a Lucía. Bueno, y aquí está la película dirigida por Gerardo Olivares, que es un director que origen documentalista, muy amante de la naturaleza. Antes de hacer cine él viajaba, digamos, por ejemplo, ya se había recorrido América de Alaska hasta Ushuaia, de aventurero, digamos. A él le gusta mucho, mucho viajar y la naturaleza. Y la fauna. Él hizo, por ejemplo, una película muy conocida en España que se llama Entre Lobos, que es una película sobre un niño salvaje criado por los dos. Y bueno, fue muy natural que... También producía por José María Morales. Entonces fue muy natural que este guión, esta historia llegara a las manos de Gerardo. Se enamoró de esta historia de una mamá con un niño autista y las orcas y metobudas. Y bueno, él es el director de la película. ¿A partir de aquí? ¿Pregúntame? ¿Pregúntame? ¿Cómo estamos entonces? Adelante. Hola, buen día. Tuve la posibilidad de ir a la presencia de inicio de rodaje. En aquel momento no se había contado que estaba muy programado con la película la persona que dio justamente mi dirección a ella. Me gustaría saber si él vio la película terminada, si los acompañó durante el rodaje. Bueno, ¿qué mirada tiene ahora que atravesaron todo el proceso? Beto Muda. Exactamente. Sí, sí, sí. Beto participó activamente en la producción. Junto asesoró a Joaquín, que hace de él, y a Gerardo, y en general a la producción. El caballo blanco que aparece en la película es el hijo de su caballo. Su caballo se llama Riquel. Ya está viejito el caballo que él usó toda la vida. En la península. Y el hijo, que es un poterizo más joven, es el que actúa en la película, el hijo de Riquel. Y los caballos lo manejaba Beto. Y muchas de las escenas de a caballo, Beto dobló a Papi. El que anda a caballo es Beto cuando es posible esto. En otros casos anda el propio Joaquín. Y bueno, y en todo el tema del manejo, no solamente con las orcas, sino con el mar y con la naturaleza en península, le trabajó Beto. Sí, no solamente vio la película, asistió al estreno de la película en España. Y va a estar ahora con nosotros en la presentación de la película. Empieza ahora el chanquete de prensa, es el 3 de abril, y la película sale en Semana Santa y Beto está... No pudo estar aquí hoy. Iba a venir, pero... No, sí, sí, vio la película un montón de veces. Y además, el estreno de la película, no el estreno, la premia de la película, la premia nacional de la película, la vamos a hacer en Puerto Madryn. Como un homenaje a Puerto Madryn y a todo lo que Madryn y Chubut, la provincia de Chubut, puso para poder hacer este rodaje muy, muy difícil. Y además rodamos en zonas intangibles, con permisos muy especiales de la provincia. Y bueno, y respondiendo a eso, la premia nacional de la película va a ser en Madryn. Va a estar ahí todo, obviamente. ¿Cuándo? La premia va a ser el 11 de abril, en Madryn. Gracias. Luis, buenos días. Acá. Osvaldo, gran palabra de Laborales y los Libros, el programa de Radio Nacional. Quería preguntarte cómo fue la elección del niño autista, o sea, del actor, no recuerdo el nombre. ¿Qué churra para niños? ¿Es español? ¿Es argentino? Es argentino. Fue una búsqueda que hizo María Laura Berch. Nosotros trabajamos con María Laura en muchas películas. María Laura es la que encontró al niño de infancia clandestina, que es otra producción nuestra. Es la que encontró a la niñita de Huacolda, que es otra producción nuestra. Y en muchas otras películas, no nuestras, también. María Laura trabaja mucho en la cena argentina. Es muy, muy buena. Es actriz ella, pero además se especializó en la búsqueda de niños, en hacer casting, que es un casting que va más allá de los aspectos físicos de una criatura actor. Generalmente no son actores, en este caso no lo es, sino de lo que Laura vio en los chicos que entrevistó como posibilidades para entender lo que tenía que hacer. Y además ella fue coach durante el rodaje, fue coach de niños de Kichu, porque era muy difícil que un chiquito entendiera lo que tenía que hacer y actuar un autismo. Es muy difícil. Obviamente también hubo asesores médicos, digamos, para no errarlo en eso. Mi pregunta tenía que ver con esto también. Con lo del niño, ¿cómo se trabajó acá, Luis? ¿Cómo se trabajó el tema del autismo con el niño? Y si tomaron el caso de la vida real, o cómo, porque si bien el trabajo con los delfines es muy terapéutico, sobre todo con los chicos autistas, acá se veían progresos así medio inusitados. Entonces, ¿qué casos de autista o de autismo tomaron? Para referirse a... Yo no soy un oficialista, pero sí, como solemos hacer en todas las películas donde hay ciertas especialidades, evidentemente, de qué características tiene un chiquito. Me remito a la historia oficial, digamos, a la nena que tenía cuatro años en ese momento, a la nena de casa con la historia oficial. Muchas veces trabajamos con nenitos con ciertas circunstancias especiales. En el caso del autismo y los progresos de la criatura, evidentemente, hay distintas manifestaciones y distintos grados de autismo. Nos asesoramos con médicos especialistas. Se estudió muy particularmente, no solamente cómo se manifestaba el autismo de esta criatura, sino nada más cómo eran sus progresos. Hay una parte de esto que tiene que ver con la historia real de un niñito que tuvo una actividad que no tenía cuando vio... En la realidad fueron fotos en una revista de orcas, un artículo sobre Beto Bufas y las orcas. En la película se habla de un documental. En la realidad fueron fotos. Y en la película pasó lo mismo. La mamá llevó al niño a Punta Norte a ver qué pasaba, por qué el chiquito tenía esa actividad cuando veía las orcas. Y acá hay una cosa que tiene que ver con los científicos y otra cosa que tiene que ver con los poéticos. Con los científicos esta historia de que, efectivamente, el niño real tuvo esta reacción ante las orcas. Lo que tiene que ver con los poéticos es lo que contó Beto Bufas, o que él cuenta a partir de eso, que no solamente el chico cuando llegó y vio las orcas reales, digamos, se las vio a la distancia que se las puede ver, que no es fácil, vos podés estar ahí días y no ver una orca. Cuando las vio, no solamente él tenía como una actividad y una excitación y armaba como con las piedritas formas de pescaditos y tenía una excitación muy particular, sino que según Beto también las orcas tenían una excitación muy particular. Esto ya entra en el territorio de los poéticos, ya no es científico. Este cine. Y en la película se traduce eso. ¿Fue muy difícil el trabajo con él? ¿Tenía que actuar y no hablaba? El chiquito más difícil fue encontrarlo. Después en filmación te diría que no. Que él entendió muy bien lo que tenía que hacer y lo hacía. Entonces, cuando encontrás estos casos que yo les conté, ¿no? Huacol, la infancia clandestina, la historia oficial, el Faro de las Orcas, películas donde hay niños que tienen que hacer lo que tienen que hacer y que si no lo hicieron la película se cae. Son películas tan sostenidas en que eso sea creíble. Cuando encontraste al niño o niña que lo tiene que hacer y entraste por un cierto track donde empieza a hacerlo, es un juego. Y ese juego sigue funcionando y te diría que termina siendo fácil. Luis acaba de la izquierda. ¿Cómo fue la elección de los protagonistas para la película y la experiencia de vivir en España? Bueno, no fue fácil encontrar al protagonista. Cuando llegamos a Joaquín, Joaquín se entusiasmó muchísimo con el personaje. Él había tenido un par de problemas de salud que todos conocen seguramente y estaba un poco preocupado por la exigencia de este rol que tenía que andar a caballo por lugares difíciles. No anda a caballo por una llanura. La excursión de caballo por lugares muy complicados. Tenía que meterse en el agua. Tenía que hacer mucho esfuerzo físico. Y obviamente lo pensó, lo consultó con sus médicos y le dijeron a Ciro. Y él está muy feliz de haber reto. Eso es lo que, hasta donde yo sé, fue muy bueno para él mandarse con esta película en ese momento particular de seguridad. Y además lo hizo muy bien. Y además curiosamente es parecido a Beto. Uno ve fotos de esos dos juntos y tienen un aire de familia. Y se enganchó muy bien con Maribel. Digamos, hay mucha, muy buena química en la pareja de Joaquín y Maribel. Así que bueno, eso funcionó. Y el niño, digamos, ese triángulo funcionó muy bien. Que era básico, ¿no? En un sitio de rodaje muy duro para rodar, muy difícil. La película está rodada en dos lugares. Uno es alrededor de Punta Delgada, que es un lugar donde hay un farro real. De ese farro lo que se usó es la parte de la luz del farro. La parte de arriba del farro, que es irreproducible. Que es la lámpara. Que es para el farro real de Punta Delgada. Más los paisajes que hay alrededor de Punta Delgada. Las playas. Todas esas playas donde se ven lobos. Eso es Punta Delgada. Y el pueblo es Camarones. Que es un pueblo que está mucho más al sur. Es un pueblo que está, digamos, como a cien kilómetros del norte de Comodoro. Está lejos de Punta Delgada. Hay mil kilómetros de un lugar y otro. Fueron dos lugares que hay. Y los dos, muy difíciles. Son lugares muy inaccesibles. Son lugares donde, como se dice en la película dos, tres veces literalmente, no hay internet. Uno no llega, digamos, si tenés un accidente no hay médico. O sea, hay... Quiero decir, son lugares duros para producir. La ciudad más cercana está a cientos de kilómetros de los hospitales. Está a cientos de kilómetros de una película donde el riesgo es cierto todo el tiempo. Y... Bueno. Y antes también hubo otros dos rodajes. Dos años anteriores, dos temporadas. Porque las orcas no salen en cualquier momento. El momento en que las orcas cazan, como está visto en la película, es una temporada muy concreta. Eh... Y... Gerardo, con un pequeño equipo, fue a filmar. Y el primer año no se logró nada. No se logró nada bueno. Tuvo que filmar una segunda vez. Eh... Ahí se lograron muy buenas tomas que están en la película. Y después de eso, hubo una tercera rodaje, por rodaje de conectores. O sea, que se filmó en tres años diferentes la película. Tres filmaciones distintas que hubo. Y en la filmación de las orcas está la filmación con orcas reales. En la filmación documental. Hay orcas digitales, o complementos digitales de las orcas reales. ¿No? Hay partes de las orcas que son de computación. Y hay orcas que son animatronics. Que son robots. Lo cual tampoco es un chiste, digamos. A poco fácil. Los animatronics lo hizo un equipo catalán que tiene un Oscar por el laberinto del pano. Ah, claro. Es un equipo muy, muy reputado, digamos, en el mundo. Son catalanes. Porque hacer animatronics de un animal que tiene que andar en el agua. No es sencillo. O sea que hay... Y a veces en la misma escena conviven las tres cosas. En una misma escena hay orcas reales, animatronics y CGI. Y efectos digitales. ¿Perdón? ¿Qué experiencia en España? ¿Qué experiencia? ¿En qué sentido? Tren. La película se estrenó en España con mucha, con muy buena reproducción de prensa y no tanto del público. Porque se estrenó a una pésima fecha. La película se estrenó el 16 de diciembre. El segundo fin de semana fue Noche Buena. El sábado fue Noche Buena. Y el tercer fin de semana fue Noche Buena. Bueno... Fue una... Pero... De alguna manera la productora tenía que estrenar en este año por convenios con la televisión española, con esas cosas extras cinematográficas. Y tuvo que... Quedó apretada a estrenar muy contra el fin de año en fechas que le hicieron bastante daño a la película. Pero con muy buena prensa, con muy buena... Con muy buena crítica. La pregunta es... ¿Por qué producís tanto en el sur? Y dirigís en el sur? Bueno... A mí me gusta mucho el sur. Me gusta mucho la Patagonia. Me gustó desde chico. Yo era adolescente y mochileaba en la Patagonia. Y... Eso pasó hace mucho tiempo. Pero... Siempre me gustó mucho la Patagonia. Por competencia con Carlitos Zonín. Para no dejar la Patagonia para el solo. Y... Yo qué sé... Y porque salió... Porque pasa, ¿no? En este caso, como les decía... Eh... A mí se me ha ocurrido la Patagonia de la ballena. Y la Patagonia de la ballena era con la ballena. Era en el sur necesariamente. Escribió el primer cuento y después desarrolló un guión. Con Lucía y con Ángeles González Sinde. Una... Una... Guionista española muy conocida. Que fue Ministra. Bueno, fue de eso. Ángeles González Sinde. Fue Ministra de la Cultura de España. Eh... Con las dos chicas. Ángeles y Luli, que era muy conocida. Yo hice ese guión. Y después, José María le encarga a Lucía el guión de esta. Y esto ya quedó como enganchado así. Ya seguimos... Seguimos viaje. Esta película vive de aquella. Entonces... Por ahí... Por ahí hay una tercera. En... En la Península. En la Península. La Península es un lugar que yo quiero mucho. Tengo muy buenos recuerdos. Y... Tengo muy buenos amigos. Me gusta mucho. Eh... Es un lugar muy particular. Península Valdez. Para los que no lo conocen, les recomiendo que vayan. Porque... Es un lugar fantástico. Eh... Por ejemplo. En el Istmo de Península Valdez nosotros dejamos... Después lo sacaron. Y ahora aparentemente va a volver... El avión que fabricamos... Eh... Para la Puta y la Ballena. Que es una réplica de la T24 de San Ensuperí. Eh... Va a volver al Istmo. Que es donde se ve... Lo que San Ensuperí en el principito dice... La voz abierta y la voz cerrada. ¿No? Un dibujo que la hace... El aire de los pájaros. Está frente... Al Istmo. Eh... Yo que sé. Hay cosas... Que han pasado... Es un lugar mágico. Tenemos tiempo para la última pregunta. Sí. Bueno, el México nuevamente. Eh... El personaje de Gana Sedentano. Está embarazada. Eh... Yo creo que es por algo que tiene que ver un poco con... Eh... La vida y la muerte, ¿no? La muerte de... El hijo de Joaquín. Y esa vida, por otro lado, tiene... Que... Este... Un manivel que su hijo tenga. ¿Fue pensado de esta manera? Sí, sí. Hay un montón de cosas con... Con los chicos. Desde ese embarazo. Eh... Obviamente la historia del protagonista, ¿no? De Quinchu, del niño autista. Pero además la historia de los hijos que... Que ya ausentes, muertos de... Del personaje de Dura Faunas. Más toda esa banda de chicos que anda todo el tiempo por ahí. Que se los ve mucho en la película. Eh... Hay... Hay un tema que... Que tiene mucho que ver con la paternidad. La paternidad. Y... Y los chicos. En los dos protagonistas, ¿no? Eh... Esta... Esta especie de familia que se forma... Entre... Joaquín, Maribel y el niño. Que es como una familia... Donde hay una madre y un padre. Un rol de padre. Eh... Y... Y la presencia de los chicos, sí, está... Está... Está pensado... La plural tiene mucho que ver con eso. Y... Y... Y está bien... Que... 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 Que esta cosa de... Que... Que... Que esta cosa de... yo tuve la presentación con Beto porque lo acompañó a Beto a presentar el libro que lo editó Planeta es muy del género del Principito el libro es un género indescriptible el Principito, uno podría decir ¿qué libros son? ¿cómo se llama el libro aquel de las gaviotas? ¿gaviotas o el Principito? Agustí Corazón Abierto es como un género literario ahí, en ese libro hay un niño que en realidad es un niño orca es una orca bebé que se transforma en niño y después vuelve a ser orca que es como una traducción que hizo Beto de la historia verdadera que le pasó con la mamá con el niño autista hay mucho que tiene que ver alrededor de los de los niños en la película y como vos decís es una manifestación de la vida gracias Luis, estamos en tiempo concreto queremos agradecerte profundamente por haber estado con nosotros un buen estreno en Argentina y nos esperamos siempre muchas gracias les digo una última cosita yo tengo que me retoraron a la oficina a medio de rasgos estamos armando las cosas para el estreno unas tarjetas donde está la web de la película donde se puede levantar dosis de prensa trailer fotos bueno, todo lo que al periodismo le interesa así que yo se las doy las pongo a disposición de ustedes así que las dejo acá para que ustedes entren y los que quieran y tomen más información de la película que es la que un poco más desarrollada vamos a presentar a la prensa en Buenos Aires esto está medio hecho de rasgue para llegar pero me lo voy a hablar si hay bastante información de todo tipo gracias gracias por tener un gran fin